Minuto para ganar Más suave Puedes intentar en el mismo vaso de vuelta Las veces que quieras Hasta que alguno entre Ay, muy bien Puedo querer, nunca lo practicó Lo hace bien Esto es la minutomanía Te juro, ya los chicos están haciendo en sus casas Todos estos juegos ¡Ey! ¡Ey! Concentración Estamos, 29 segundos te quedan ¡Ay! No le puedo, los huevos metió ¡Ay! ¡Ay, la besanción me salió! No, no 12 segundos 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5 4 10 Bueno, 2 Pero vino que te lo dio en el loco ¿Usted lo estaba metiendo? Muy bien, ¿eh? Yo la verdad no logré meter uno Así que vamos a comprometernos Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Bueno, pero todo esto es parte de la minutomanía Es divertidísimo Entonces, ¿cuánto van a la gente haciendo eso? Y esto, por ejemplo, ibas a escalón Cada uno de estos juegos te va a dar más plata ¿Yo cuánto vane con dos lápices? Y ya con este y con este ya estaría por los 5.000, después 10.000, después 50.000, así que... Hoffman. Hoffman. Pasá por caja. Claro, dice que le pagues vos lo que está ganando. Bueno, y esto está pasando en estos sueños, la gente está practicando, son cosas que las puede hacer en tu casa. Por supuesto, lo de los huevos la madre va a repartir. Sí, las madres lo van a decir, ustedes que les mostraron esto. Un poco de cachetazos va... Los platos que están rompiendo los chicos en este momento. Háganlo con supervisión de mayores S, por lo menos, este es un poco más sencillo. Este es más sencillo. Bueno, vamos a ver cómo me va a mí entonces. Dale, mi amor. Vamos. Minuto. Póngale el minuto. Para ganar. Tu productor se me ríe en la cara, ¿eh? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Siete! ¿Cómo es? No. Seis. ¡Seis segundos! ¡Cinco! No. ¡Ah, bueno! ¡No! Se rira usted, garca No, 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 ¡Ahhh! Nos queda el último Nos queda Bueno Nos queda el último desafío Que los chicos lo van a traer Los Susanos, aquí está ¡Ay, tostadas! Una tostada con dulce Esto acaba, a ver si empatamos todavía Tostada con dulce de leche Y pelotitas de ping pong La cosa así ¿Que se le tiene que quedar pegada? Exactamente Esto es fácil de hacer en la casa también En el desayuno agarra una tostada Está muy lejos Pero es más o menos la distancia ¿Pero está en chanfle? No, de acá tirás rebotando Que rebote ¿Pero por qué está en chanfle? Bueno, acá adelante lo podés hacer Mejor acá, ¿no? Acá, línea recta Vos agarrás, tirás Y que rebote hasta... ¡Ay, a la pelota! Perdón Agárrala, chica Perdón, ¿eh? No, todo bien Entonces, yo la tiro y que rebote Claro, que rebote Y que caiga en la tostada Se queda pegado dentro del minuto Una sola que quede pegada Y ya... Me gano el auto Como Nico Ganaste el auto Más o menos, como el coche Bueno, es bien Bueno, minuto para ganar Ah, cerquita, ¿eh? Es que es mucha suerte, la verdad Tiene que rebotar, ¿eh? Sí, no, no Ah, muy cerca, muy cerca No Es muy difícil Yo te lo sostengo Yo te lo sostengo Vamos, Susana Oh, mierda Le van a sacar un ojo a los chicos No, pero... Es muy difícil, ¿eh? Le están tirando la cámara ¡Ah! Vamos Pero hay que tomarle la... Diez Nueve No, no, pará Siete Seis Más, chicos Cinco Cuatro Tres Tiempo ¡No! Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Muy difícil Sí, le tienen que hacer una base más grande, ¿eh? Porque se va a caer todo No, no, de verdad Ah, tengo otro Ah, y hacélo vos Muchas gracias Y ahora lo voy a hacer yo A ver Nunca lo hice tampoco Y te vamos a ver cómo va Es difícil, ¿eh? Sí, todos los juegos requieren mucha práctica Yo también estoy... Ay, me muero Porque somos competitivos Si queremos ganar Nos estamos bachando para ganar Eso es Wispy, segura Sí Bueno Minuto ¡Inminuto, aire! Vamos ¡Ah! Ahí, muy bajo, muy bajo No, pero... Es de a una pelota, ¿eh? No se puede tirar más de una Es de a una ¡Ay! ¡Ay! Maldición ¡Ah! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Pero maldición! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rebotó ahí arriba! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué cerca que quedó! Yo tiraba muy fuerte, ¿eh? Tirar más despacio Pero no sigo igual No, ¿quién va? ¡Qué cerca que quedó! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenemos revancha? ¿De este? ¡Eh! ¡Ah, de ese! ¿Tenemos revancha, dicen acá? De estos dos juegos, ¿eh? ¿De estos? Vamos a la revancha ¿De cuál querés? No, yo me quiero sacar el saco Yo me voy a sacar también el saco, no puedo más Pero me sale el micrófono, sacame el micrófono No aguanto más Yo estoy abrigadísima para el salven el millón Ah, claro, ahora te vas a hacer el salven el millón ¿Cuándo van a hacer versión famosa? Me encantaría un día hacer el salven el millón Pero lo que pasa es que la gente necesita más la guita Sí, sí, es verdad, pero la donamos Ah, pero la que no tengo, la donamos Bueno, dale Es muy divertido, eso me encanta Sí, lo podíamos hacer Te ayudo esto Esto lo metemos ¿Dónde lo metemos? Dame, dame, espérate No, den opciones, por la lugar de los ojos Esperá, esperá, yo me pongo esto y vos me lo pones ahí Después de la música de estrés te pones Te vas desnudando Ahí está, el cinturón Vamos a ver ahora el arquitecto nuevamente Yo salí a hecho una pintura Estamos los dos traspisando El pelo empapado me chorrea Yo no puedo, basta porque te quiere No, ¿qué es esto? Pero es la tensión, ¿viste? Porque uno quiere ganar Sí Bueno, hacemos una nueva competencia con el arquitecto Bueno, dale Ese es otro de los juegos también, pero me acabo de acordar Es sacar todos los cosas En un minuto tenés que tratar de sacar todo Al aire y vaciar uno de esos cosas Pero no, es otro juego No lo hacemos ahora, pero me acordé ahora Pero le cuento a la gente los juegos Me voy acordando los juegos Bueno Bueno Vamos a hacer la del arquitecto Sí A ver Sí ¿Quién termina ganando? ¿Quién da el minuto? ¡Minuto! ¿Quién lo da? Marley lo dice ella después Creo que en realidad en el programa es con una sola mano, ¿no? Pero bueno, ya es tarde Ah, con las dos, está bien Es imposible Gracias, una persona que está coreando mi nombre Mi producción me está dando ánimo Susana está concentradísima ¡Pero cállate! ¡Cállate! Susana ¡Es Claudia! Susana ¡Es Susana! ¡Vamos! ¡Vamos Susana! ¡Vamos Susana! ¡Vamos Susana! ¡Tiene un piso más! Ese te sale mejor a vos ¡Ese es entradísimo! Te sale mejor a vos En 8 o 9 ¿Yo cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el programa tienen que llegar a 10 Esta es la altura Es imposible En un minuto tienen que hacer eso Imposible Lo que pasa es que en el programa es la rapidez O sea, tenés que hacer ¿Cuántos se ganan si hacen eso en un minuto? Y depende del momento que estén Pero acá Yo quiero saber Yo por la gente Porque la gente quiere saber Y este juego ya estamos por 10 mil pesos jugando Ah, muy bien O sea, 10 mil pesos si armás esto en un minuto Te llevas 10 mil pesos Es mucho dinero Y obviamente son juegos que lo pueden practicar en la casa O sea, compran esto ¿Esto cómo se llama? Papelito Papelito Ficha 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 Cartulina iba a decir yo Cartulina Sí, cuando íbamos al colegio Exactamente Arman esto y en un minuto Es buenísimo La verdad que es bárbaro Con razón Este Has tenido éxito Y lo vas a seguir teniendo Porque es divertidísimo Me encanta Me encanta Que hayas ¿Ah, quieren hacer una vez acá? Ah, pero viejo Pero te Lo están agotando Me tengo que ir a bañar antes Salve el millón Se lo duerme el salve el millón Este es difícil Este es muy difícil Este lo pusieron porque él ganaba Acá nos vamos a hacer también los dos al mismo tiempo Si querés Y vemos Ganó Susana Dice chupamedia Y luego Vos no venís a comer Por chupamedia Vos no venís Bueno, entonces Acá tenemos que tratar de meter los lápices Y lo hacemos los dos a la vez A Raúl Una competencia Y vamos a ver quién mete Minuto Minuto Ay, no metí Ay, metí uno Ay Vamos, que le estoy ganando a Susana Ay, ay, ay Es que es todo práctica Porque yo no logré hacer uno solo Ay, no puedo creer Ay, el Poké se fue Ay, mierda Pero qué pasa No No puede ser No, no, no No puede ser Arregle Cinco Cuatro Tien Uno Metiste Es dificilísimo ¿Eh? Pero antes metiste, ¿no? Sí, ya sé, pero Este lo tiraste encima Viste que no es más Qué desgracia Ay Ay, pise una Qué barbaridad Bueno Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo ¿Qué va a recompensar? Está todo Ahora pise una pelota La mina La mina se va al hospital En Chisala Durante un mes Es genial, ¿eh? Bueno, la verdad que por ser tan amoroso Por hacer estos juegos tan amorosos Te has ganado un crucero en la línea MSC italiana Que es fabuloso No sé para cuántas personas porque no me dijeron Vamos, todos juntos Todos Nos vamos juntos Nos vamos De viaje de vuelta, ¿eh? ¡Dale! ¿A dónde nos vamos de viaje? ¿Para dos? Para dos personas Ay, ¿nosotros dos? Nos vamos juntos Somos diez, dicen eso Son italianos, pero no todos ¿A dónde le decimos a Tomás que nos vamos este año? Ah, no Ahora sí No Rusia ¿Turquía o Rusia? Rusia Vamos a Rusia Tomás, nos vamos a Rusia, ¿eh? Vamos a Rusia Nos vamos con Susana, hacemos una especial en Rusia Y primero nos vamos al crucero Y nos vamos al crucero, ¿eh? Gracias, mi amor Yo he tomado el crucero y yo he tomado Por favor Por haber venido Que te vaya rebrun... ¡Ay! ¡Cuidado que todo huevo! ¡No, es el huevo! ¡Pisaste huevo! ¡Ay, por favor! Estás toda llena de huevo Mirá lo que son mis plantas de los zapatos Mirá, mirá lo toques del zapato ese Ahora todo va allá de huevo Es llena de huevo Por eso me patino, agárame ¿Qué viene? Ah Acá Para ir al corte les voy a decir una cosa A ver ¿Tenés idea de cuándo cambiaron las cosas? No No cambies de canal Y mirá el nuevo comercial de la provincia de Buenos Aires ¡Bravo! No viene ¡Viene, viene! Ya viene, ya viene Pero cambia